Hola, saludos a todos, bendiciones, aquí todo bien, gracias a Dios, todo bien, gracias al Señor, con mucha bendición este día, con mucha bendición este día, este día viernes, una iglesia bonita ahí, en la mera esquina, un restaurante, todo bien, gracias al Señor, todo bien, gracias a Dios aquí, con mucha bendición, gracias a Dios, todo bien, aquí en Manhattan, aquí en Manhattan, todo bien, gracias a Dios, un 7-Eleven, la tienda 7-Eleven, la tienda 7-Eleven, la tienda 7-Eleven, aquí en Manhattan, aquí en Manhattan, Harry and Janet Weinberg Apartments, 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 Edificios de Apartamentos, Edificios de Apartamentos, aquí, buscando la calle número 12, buscando la calle número 12, después de la pandemia han sacado, a la calle, las mesas, porque ellos han hecho eso, han sacado afuera las mesas, entonces, eso es lo que pasa, de que sacan afuera las mesas, y hay veces no hay ni cómo caminar, aquí en la calle número 12, en Manhattan, ABC Animal Hospital, Doctores que cuidan, que curan a los perritos, a los animalitos, doctores que cuidan, que curan a los animalitos, calle número 13, calle número 13, la calle número 13, calle número 13, I am looking for the 14th Street, estoy buscando la calle número 14, I am looking for the 14th Street, en Manhattan, una mudanza, camión grande de mudanza, happy hour, hora feliz, de las 12 a las 6, hora feliz, de las 12 a las 6, un vehículo donde hacen pruebas, para ver si la gente no está enferma, si no estamos enfermos, si alguien está enfermo, pues los llevan al hospital, servicios medios, todo bien, gracias a Dios, la tienda Target, la tienda Target, la tienda Target, la tienda Target, esta es la calle número 14, la calle número 14, aquí en Manhattan, 14th Street, Union Square, la calle número 14, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la calle 14, ¿qué es? la calle 14, ¿qué es? yo quiero ir para el mal arriba, o sea, como para las 6, así para aquí, para allá, tengo que, ese este sejudo, se quedó en mucho tiempo y no se quiere mover, lejos me quedo aquí, ya, gracias, todo bien, ok, la calle número 14 en manhattan a dónde va usted si a dónde quiera no ya llega hasta la quinta o sexta calle si está bueno aquí es manhattan claro está bueno que le vaya bien pues orale aquí es la calle número 14 aquí es manhattan mira aquí es la calle número 14 aquí es manhattan hay ventas de cosas usadas buenas pero están usadas están buenas ventas de cosas usadas aquí en manhattan mire school closer mccabe entrada entrada de la escuela aquí en manhattan en la calle número 14 14 street hay un mcdonald ahí está el mcdonald 350 el chicken mcnugget chicken nugget aquí es la calle 14 14 street ahí está el mcdonald venta de hamburguesas venta de hamburguesas venta de hamburguesas venta de hamburguesas en el mcdonald la tienda de t-mobile t-mobile teléfono de t-mobile la tecnología 5g switch your t-mobile cambie sea t-mobile teléfono baratos teléfono baratos ahí está el tren número ahí está el tren l tren primera avenida el tren l ese es el sótano el subway aquí vamos en la calle 14 de la primera avenida calle número 14 calle número 14 la 14th street la calle número 14 esta es la primera avenida esta es la donde ve el bus la primera avenida la primera avenida la primera avenida la primera avenida aquí en la calle número 14 la primera avenida en Manhattan en Manhattan todo bien gracias a dios todo bien aquí venden teléfonos de metro pcs más afro de un lmd 5g el internet es 5g 5 gigabyte aquí es la 14 avenida bicicleta alquilan bicicleta 15 dólares el día 15 dólares y todo el día para andar 15 dólares todo el día un aire hasta la oficina postal el correo postal el correo postal el correo postal aquí en la calle número 14 una sinagoga de judíos se llama Tiferet Israel townhouse village sinagoga sinagoga de los judíos una sinagoga de los judíos judíos sinagoga una sinagoga de los judíos sinagoga un templo de los judíos templo de los judíos saludo desde aquí desde este lugar es la calle número 14 en manhattan 14 street calle número 14 la 14 street calle número 14 la calle número 14 aquí en manhattan gracias a dios todo bien nueva york una clínica de los ojos y los oídos esa clínica grande de los ojos y los oídos aquí es clínica de los ojos y los oídos la clínica la clínica monte sinaí aquí en manhattan en la calle 14 calle la segunda avenida buscando la segunda avenida esta es la segunda avenida 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 Kentucky Fried Chicken es un hospital de ojos y oídos Montesinaí en la 14 calle 2nda esta es la 14 calle y la 2nda avenida Kentucky Fried Chicken Hoyos Kentucky Hoyos fritos Kentucky con pan Dios te bendiga y Dios te guarde este nuevo día bendiciones a todos desde aquí desde la 14 avenida ahí venden comida breakfast and lunch venden desayunos y almuerzo en ese carrito móvil ese es el bus que va el bus número 15 que va hasta la South Ferry el ferry que va para Staten Island todo bien gracias a Dios en la 14 avenida la 14 avenida aquí estamos en la 14 avenida gracias a Dios todo bien la 14 avenida saludos de aquí desde la calle 14 Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones a todos Dios te bendiga Dios te guarde feliz tarde bendiciones amén Dios te bendiga y Dios te guarde bendiciones a todos amén Dios te bendiga Dios te guarde amén bendiciones amén gloria a Dios amén bendiciones bye Dios te bendiga Amén